Quiero repetir, al oído te quiero decir Cómo tú lo haces, otra no hay Sola se comienza a desvestir, suavecito y más Despacio, acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí Hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mi mami Cómo estás, saco de aquí Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo no quiero olvidar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, lo quiero repetir Lo quiero repetir, lo quiero repetir Lo quiero repetir, lo quiero repetir Hey ma, cómo estás saco de aquí Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo no quiero olvidar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos ese día Lo que hicimos ese día Fuimos 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, dónde estás Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma, cómo te saco de aquí Si yo hago por ahí Si yo hago la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si yo hago por ahí Si yo hago por ahí Si yo hago solo pienso en ti Un perrito lento y adentro termina Dame luz que no sé Dame agua que te lo sé Quiero invertir lo que me gasté Las sustancias son más que las tres Dime, qué puta fue lo que me hiciste Son las 6 a.m y no puedo dormirme Ya, pero no he podido desde que te quiste Hey ma, cómo te saco de aquí Si yo hago la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby La canción de 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 la canción Gracias.